Consecutiva, impresionante. La verdad que yo no esperaba que jugando con 10, aunque luego el Villa se quedó también con 10, que llegara el segundo tanto. Lo mismo pasó en el Pepe con Calves el pasado fin de semana. ¿Hablamos de suerte o hablamos de que se han merecido el Teguise los tres triunfos consecutivos? Este equipo venía trabajando muy bien hace muchas jornadas, incluso perdiendo. En un ambiente increíble, son los futbolistas los que tienen el mérito, no han bajado nunca la cabeza. Y ahora, hombre, el fútbol siempre hay el santo. Antes estábamos en desdicha, nos caíamos de espalda y nos rompíamos lo que le sigue. Entonces, ahora hemos tenido también ese puntito de fortuna que hace falta para ganar los partidos, porque bien es verdad, hay que reconocer que el Villa también creó, desborda mucho por banda, le da un buen trato a la pelota y eso nos hace sufrir. Pero bueno, van llegando las recompensas. Sí, efectivamente, el Villa tiene un buen equipo. De hecho, aquí le ganó 3-1 al Tenerife, que es el líder de la tercera división. Pero analizamos, si te parece, el partido. Marcó José David en el minuto 17. Luego llegó una tarjeta amarilla, la única que tenía Vega, el número 5, que era una tarjeta, yo estaba en línea. Era una tarjeta roja, era el último hombre. Quizás ahí, cumpliendo con la legalidad, es decir, el árbitro tiene que ser totalmente imparcial. Si hubiese abandonado el terreno de juego el jugador Vega, estaríamos hablando quizás de otro encuentro. Pues sí, yo no me gusta comentar de los árbitros. Yo creo que Héctor Héctor, que es el colegiario, con sus asistentes, hoy no estuvieron acertados en las elecciones. Yo no quiero añadir nada. Efectivamente.